Bueno, cuando tengamos que subir un blend, o sea, directamente lo que es el archivo blend, con una imagen de textura, o sea, una textura de imagen, hay que tener en cuenta varias cosas. Primero, vamos a utilizar la página Pastei, donde se puede subir o bien una imagen o un blend. Entonces, antes de subir, hay que tener en cuenta una opción, que es que hay que incluir esta imagen dentro del blend, porque si no, puede pasar que esta ruta no valga, o sea, que cuando subas el blend, la imagen no la suba. Para eso, lo que se hace es, en Edit, perdón, en Fill, External Data, datos externos, Empaquetar, o sea, lo empaca, dice, empaca todos los archivos externos usando este archivo .blend, ¿vale? Entonces, al presionar aquí, nos dirá que aquí un archivo empacado, empaquetado, ¿vale? O sea, esta imagen la he incluido dentro del blend, y entonces ya no perdemos esta ruta, que puede ser que guardemos el blend en otro sitio, o que hayamos borrado hasta la imagen. De esta forma, esta imagen estará empaquetada siempre dentro del blender, y no la perderemos aunque se borrase fuera en la ruta que esté, ¿vale? Entonces, una vez ya tenemos el objeto empacado, en este caso no le he puesto nombre todavía, sería File, Salvar como, vamos a ir a Descargas, le voy a poner un nombre o un número, 9191, ¿vale? Descargas 9191, bien, vamos ahí. Vamos a la página de Descargas, y vemos que se ha creado aquí el archivo, y a ver si vemos el tamaño. Tiene la imagen incluida, o sea, si este archivo pesaba 600 o 700K, pues con la imagen sube a 900 y pico, pero ya tenemos esta parte de aquí. Bien, ahora vamos a la página de Pastelal. Cuando elegimos la opción de subir el blend, le decimos que cargue el blend este de aquí, mientras, cuando le apretamos en Cargar, nos fijamos aquí en la barra y veremos que cambia y pone como una serie detrás de números y tal. Lo que hay que hacer ahora es copiar esto, nos vamos al foro donde tengamos que poner la imagen, en este caso vamos aquí, mensaje del día, queda 5 segundos, por ejemplo, y lo pondríamos aquí. Pegaríamos aquí esta dirección, y luego ya la otra persona ya podría descargar el blend con la textura de imagen, ¿vale? ¿Se entiende? O sea, es tan fácil como primero empaquetarlas, perdón, siempre me confundo, Phile, External Pack y empaquetar. La otra persona, si la quiere desempaquetar, solo tiene que pinchar aquí y se le creará una... Vamos a hacer la prueba. Pinchamos aquí, y al lado del 9191, se habrá creado una carpeta que se llama Textures, con ese final, Textures, y vemos que aquí está la imagen, ¿vale? ¿Se entiende? Empaquetar y podemos desempaquetar. Hay varias opciones más, pero bueno, esto es lo básico. De momento nada más.